apenas llega y Gallardo lo manda a París. El recién desempacado Mario García Valdés, nuevo titular de la Secretaría de Cultura Estatal, ya fue comisionado por el propio Pollo Ricardo Gallardo para llevar a París, Francia, el evento de Chantolo. El mandatario estatal reveló en una entrevista con medios de comunicación, con su acostumbrado lenguaje, que realizará eventos culturales en las cuatro regiones del estado, así como cambios en direcciones de museos. Pues no queremos que esté alguien sentado de huevo. Según Gallardo, el ex Héctor se le hace a una persona que ha sido muy profesional cuando estuvo en la universidad, sabe mucho de cultura, sabe mucho de organización de eventos, de todo lo que conlleve generar economías para San Luis Potosí.